¡Suscríbete al canal! 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 y bendito Dios, se prestó el momento y pues perdí pero me llevé un gran triunfo para mí luchar con Rudy Santana un gran sabor de Boca, a veces se gana perdiendo la verdad sí, no no me fui triste, creo que di lo que pude dar lo que más me impresionó, que Rudy Santana se metió al estilo mío, al extremo, entonces eso fue lo que más me agradó la lucha, y lo más, el gusto de la gente, si la verdad la gente se fue muy contenta, bueno los que me apoyaron, pues tú sabes que se fueron de genio, enojados pero la verdad la gente quedó satisfecha y pues eso es para mí eso es muy bonito, que la gente se vaya contenta de un evento ya sea esté AeroStream o no esté AeroStream, que la gente salga contenta de cualquier evento que haya pues muchísimas gracias AeroStream, esperemos vernos es el 24, en la arena Roberto Paz, a las 8 de la noche nos veamos con Revolución Tapatía estamos Ducha Libre, CD11 AeroStream